El chico de Barcelona, un crédito de Barcelona Que estamos para hacer La vida, el beso, la faca, la menta, no Que estamos Esteban Ese hizo el hogar Que le follen al rap, voy pa' la esquina Demencio demonio, los ramperos no esquiva Que le follen al rap, voy pa' la esquina Que le follen al rap, voy pa' la esquina Que le follen al rap, voy pa' la esquina Nosotros somos calle, vosotros de oficina Que le follen al rap, voy pa' la esquina No venden iTunes, le ventas una a tu prima El seco Sin trabajo, quemando plavos Pasan los payos y echo un gargajo Seco boy, canita dream El único fin, que me vivo el clean Filipe conectada, laica de vara Charias y caradas, donna cara y plada Que esta boy escupiendo popo, popo mind Llorando a chorro, buscando money por la fran Un talibán, fumándome un chaitán Que me deje del berre como el verán Subnorma es cuando empiezo a rapear, los que le empiezan a llorar Y el demonio mira con felicidad, puta Ni voy a saber realidad, se va a matar Una puñal a la maldad, tú Cantando guitarra no va a durar, buh Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Demasiado demonio, los raperos nos esquivan Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Demasiado demonio, los raperos nos esquivan Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Que le voy a llegar al rap, voy pa' la esquina Las dos son como calle, con todos en la oficina Que les voy a llenar rabo y palaquina No, vengan a la instrumentación a sus primas Que esta boy loki, poniendo a trabajar la jolie Make it money, nos cuidamos de los payos y de los bobby Apuñalo la libreta con el boli, corte como Ronnie Corazones de hierro, engranadas y nosotros no hay meneo Ponemos vuestros cuellos pa' la fiesta del cordero Flores, acaso vuestra madre por correo Tenemos joseadores que cortan los dedos Nosotros la oficina, nosotros en el ghetto A que agua, un río del dinero Que esta boy, no somos raperos Somos joseadores, metiéndole al biflín Metiéndole al biflín Nosotros fuertes con la yang, yeah Nosotros consumidos con el yang, yeah Que les voy a llenar rabo y palaquina Demasió demonios, los raperos no esquivan Que les voy a llenar rabo y palaquina Oscar y Amanda se quedamos pa'rriba Que les voy a llenar rabo y palaquina Que les voy a llenar rabo y pala y pala y pala y pala y pala y pala Que les voy a llenar rabo y pala y pala y pala Que les voy a llenar rabo y pala 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 y pal Gracias por ver el video.